Un minuto con el profeta Jaime Chávez Así te dice el Señor, el puente de tu bendición soy yo Yo soy tu alegría, yo soy tu puente, yo soy tu bendición, yo soy tu justicia te dice el Señor Las cosas que has pasado, que has vivido en este tiempo tremendo, en este tiempo difícil Han querido quitar la palabra Dios de tu boca, la palabra Señor de tu boca Y han venido pensamientos feos contra mí, dice el Señor Han venido rechazos, has querido rechazarme, has querido sacarme de tu vocabulario Sacarme de tus pensamientos, dice el Señor Pero yo te digo en esta hora, el secreto, el puente para tu destino de bendición El puente para tu gloria soy yo, yo soy tu llave, yo soy tu tesoro Y todo lo que tú hagas va a florecer conmigo Porque yo ya decidí bendecirte, yo ya decidí levantarte, dice el Señor Entonces vuelve, vuelve tu corazón a mí, vuelve tus oraciones a mí, vuelve, dice el Señor Tu búsqueda conmigo, que vuelva tu corazón a mí, yo soy tu puente, dice el Señor Un minuto con el profeta Jaime Chávez Un minuto conmigo, que vuelva tu corazón a mí, vuelve tu corazón CC por Antarctica Films Argentina